Muy buenos días, espero que estén muy bien. Hoy vamos a comenzar un nuevo tema que se llama potenciación de números enteros. Una potenciación es una multiplicación abreviada a un mismo número. Ahorita se van a dar cuenta qué significa eso. En donde tiene tres partes, exponente, base y potencia. Esas son las tres partes de la potenciación. Exponente, base y potencia. El exponente es el número que se multiplica, la base es el número que se multiplica. Es que es a lo bien de esto, es a lo bien de esto. Nitrófonos, porfa, que hay alguien atrás de ustedes que está, que está hablando un poco fuerte. Base, la base es el número que se multiplica. La base es el número que se multiplica. El número que se multiplica. Se multiplica. El exponente indica el número de veces que se multiplica la base. El exponente, 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 indica, indica el número de veces que se multiplica la base. De veces que se multiplica la base. La base. Y la potencia es el resultado. Es el resultado. Resultado de la multiplicación. ¿Listo? Entonces me van a decir. ¿Listo? Entonces, por favor, copian hasta ahí, si son tan amables. Yo les dije que había tres partes de la potenciación. Base, exponente y potencia. El base es el número que cual nosotros debemos multiplicar. Para que lo vean de manera visual. De manera visual. El base, la base, es el número... La base es el número chiquitín. La base es el número grande. Por favor, me dicen en este primer ejemplo, ¿cuál sería la base? Un número grande, que ustedes vean. ¿Cuál sería la base? El 5. El 5. La base es el menos 5. Porque tiene negativo. Es menos 5. Listo. ¿Cuál sería el número chiquitico? El número chiquitico es el 3. Y el número chiquitico, que se le conoce como exponente. ¿Listo? Ok. Sí, señora. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? Entonces, ¿cuál es la base? Sí, señora. ¿Cuál es la base? Menos 5. ¿Y cuál es el exponente? 3. Menos 5. El 3. Muy bien, ¿cierto? Repito, la base es el número grande. Y el exponente es el número chiquitico. Ahora vamos a aplicar estas reglas. Las reglas que vimos acá. ¿Qué me dice esta regla? Primero que todo, vamos a mirar si la base es negativa o es positiva. Si la base es positiva, el resultado es positivo. Si la base es negativa, yo tengo que mirar el exponente. Si el exponente es par, el resultado es positivo. Y si el exponente es impar, el resultado es negativo. Repito. La base, si es positiva, el resultado es positivo. De una. Pero si la base es negativa, el exponente y el exponente es par, el resultado es positivo. Y si el exponente es impar, el resultado es negativo. Entonces, vamos a revisar esa parte en ese primer ejemplo. Ya tenemos la base. Entonces, ustedes me van a decir, por favor, tenemos la base. Primero que todo, ¿la base es negativa o es positiva? Negativa. Negativa. Muy bien, la base es negativa. Yo hago una pregunta. Si la base es negativa, yo me voy para este lado, que me dice que es positiva, o para la parte de abajo, que me dice que es negativa. Negativa. Para la parte de negativa. Muy bien. Ahora, ¿qué tengo que definir? Tengo que definir si el exponente es par o es impar. Entonces, vamos. O es impar. Vamos a revisar. El exponente es tres. ¿Es par o impar? Impar. Impar. Muy bien. El exponente es impar. Y si el exponente, si la base es negativa y el exponente es impar, ¿el resultado cómo daría? ¿Positivo o negativo? Según la... Según la... Negativo. Negativo. Muy bien. Negativo. El resultado es negativo. Repito que hicimos ahí. Repito que hicimos ahí. Vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. Primero que todo, miramos cuál es la base y cuál es el exponente. Repito, la base es el numerito grande. En este caso es menos cinco. Y el exponente es el numerito chiquito que es tres. Hasta ahí viene. Ahora, voy a revisar qué signo tiene la base. Entonces, si la base es negativa, tengo que revisar si el exponente es par o impar. Si el exponente hubiera sido par, el resultado sería positivo. Si el exponente es impar, como en este caso, el resultado es negativo. O sea que aquí, independientemente de lo que sea, yo ya sé que la respuesta es ¿qué? ¿Más o menos? Menos. Menos, muy bien. Es menos. Listo. Entonces, ya sabemos que la respuesta es negativa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Listo, profesora. ¿Qué vamos a hacer? Básicamente, la potenciación. La potenciación te va a indicar que tú tienes que multiplicar la base tantas veces como lo indique el exponente. Y ese es el resultado. Esa sería la potencia. ¿Qué significa eso? Si aquí la base es 5 y el exponente es 3, te va a decir que tienes que multiplicar la base ¿cuántas veces? Tres veces. Tres veces. Tres veces. O sea que vamos a multiplicar, como dijimos ahorita, como yo describí en este enunciado, la potenciación es una multiplicación abreviada de un mismo número. O sea, vamos a multiplicar el mismo número tantas veces, el mismo número que es el número grande, tantas veces como lo indica el número chiquito. Eso es todo. Entonces, en este caso, yo voy a multiplicar. Sí, es súper sencillo. Lo único que toca tener en cuenta es la regla del signo, nada más. Entonces, lo único que me falta a mí es multiplicar tres veces el 5. Entonces, vamos a ver. Acuérdense que nosotros estamos con multiplicaciones a manito, nada de calculadora. La primera multiplicación sería 5 por 5. Entonces, aquí ya multipliqué el 5. 5 por 5 por 5. Una y dos veces. O sea, ¿cuántas veces se ha multiplicado el 5? Solo dos veces. Porque si un 5 por 5 sería 25. ¿Cuántas veces me faltan? Una. Una. Muy bien. Excelente. Estas muchachas son una pilera. Una. Excelente. O sea, que como yo tengo que multiplicar el 5 tres veces, en este caso, ya multipliqué 5 por 5, 25. Llevo dos. Dos veces multiplicando el 5. Y me faltaba una, como lo dijeron ustedes, que son una pilera de muchachas. Y efectivamente, multiplico 25 por 5. ¿Y eso cuánto me daría? Por favor, me dice. 125. 125. 125. Muy bien. O sea, que la respuesta aquí sería 125. Pero no es 125. ¿Cómo sería? Menos 125. Negativa. Menos 125. Y eso es todo. ¿Listo? Por favor, copian ese ejemplo si son tan amables. Yo copié, profe. Ay, pero usted no termina de... Yo también. Está bien que esté en la jugada. Repito. Repito esta parte. Mientras que los que faltan por copiar, se adelantan. Entonces, la base es 3. Es positiva. El exponente es 5. El resultado, cuando la base es positiva y el exponente... Cuando la base es positiva, de una vez se sabe que el resultado es positivo. Ahí, básicamente, lo que hago es multiplicar 5 veces el 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Y 81 por 3, 243. Daría 243 positivo porque la base es positiva. El resultado es positivo. Lo repito porque no había grabado. Lo voy a dejar grabando porque a mí se me olvida a veces poner, reanudar grabación. ¿Listo? Terminan de copiar y explico este último ejemplo y ya explico la segunda parte de lo del trabajo de hoy en 8. ¿Listo? ¿Alguien hasta el momento no ha entendido algo? Que me diga, profe, no entendí tal cosa. No, señora. Profe, yo tengo una pregunta. Dímela. Una curiosidad. El exponente no puede ser nunca negativo, ¿cierto? No, nunca, nunca. Lo que sí puede ser, lo que sí cambia y puede ser negativo o positivo es la base, pero el exponente siempre tiene que ser positivo. Ok. Me avisan cuando terminen, por favor. Ya, profe. Listo, muy bien. Me pueden decir, por favor, en el último ejemplo, que es el 3, ¿cuál es la base? El 7. El 7. Menos 7. El 7. ¿Negativo o positivo? Negativo. Negativo. ¿Y el exponente? 4. 4. 4. Muy bien. Ahora, si la base es negativa, según la tabla, si la base es negativa y el exponente que es 4, ¿cómo nos daría el signo? ¿Positivo o negativo? Positivo. 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 Piren pilas, pilas con eso, mira. Cuando la base es negativa, tenemos dos opciones. Dependiendo del exponente. Si el exponente es par, es positivo. Si el exponente es impar, es negativo. El exponente es 4. ¿Es par o impar? Par. Par. Exactamente. En este caso, el exponente es par. Al ser el exponente par, ahorita me toca hacer otro resultado. El resultado es positivo. El resultado es positivo. ¿Listo? Positivo. ¿Listo? Porque el exponente es par. Listo. Entonces, ya sabemos que aquí es positivo. ¿Me pueden decir, por favor, cuántas veces tengo que multiplicar el 7? Cuatro veces. Cuatro veces. Cuatro veces. Cuatro veces. Entonces, aquí sería 7 por 7. Eso me daría 49. ¿Cuántas veces llevamos? Llevamos una. Dos veces. Una. Y aquí sería dos veces. ¿Listo? Dos veces. Excelente. ¿Listo? Dos veces. Listo. ¿Cuántas le faltan, me dicen, por favor? ¿Saben que son una pilera, muchachos? Dos. Faltan dos. Dos. Muy bien. Dos. Muy bien. Y 7 por 7. 49 por 7. 9 por 7, 63. ¿Cierto? Llevo 6. Y 7 por 4. ¿Cuánto daría? 7 por 4, 28. Y 6. ¿Cuánto me daría? 34. 34. Me daría 343. ¿Listo? ¿Cuántas veces me falta por multiplicar? Una. 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 Excelente, excelente. Estas muchachas son una pilera, muchachas ala. ¿Listo? Excelente. ¿Listo? Entonces, acá me faltaría una. Listo. Entonces, aquí multiplico por 7, que sería la cuarta vez. ¿Listo? Y ahora, ¿cuándo me da 7 por 3, 21? Llevo 2. 7 por 4, 28. 28. 30. 30. Llevo 3. Y 7 por 3, 21. Y 3, 24. ¿Listo? ¿Cómo nos daría? 24. ¿Más 2,401 o menos 2,401? Más. Más. ¿Por qué razón? Porque la base es negativa, el exponente es par, el resultado es positivo. Pero acordémonos que nosotros no ponemos más, ¿no? Solamente 2,400 o menos. Y ya. Eso es todo. Por favor, copia, si son tan amables. ¿Listo, profe? Ya, profe. No me dejan ni termino. Ni termino, Alá. Ya cuando están terminando. No, mentira. Eso está bien que estén en la jugada. ¿Listo? ¿Va a hacer otra gente por lo, profe? Sí, voy a hacer otro ejemplo de esto y voy a explicar lo de la parte de las propiedades, que eso también me falta explicar. Que eso es la segunda parte. Una propiedad, nada más. Ejemplo de número 4. 4. ¿Listo? ¿Qué pasó? Listo. ¿Vean a decir, por favor, base? El menos 2. Menos 2. Muy bien. ¿Exponente? 3. 3. Muy excelente, muchachos. Excelente. El 3. Listo. ¿Va a ser negativa o positiva? Negativa. Negativa. Entonces, yo tengo que mirar si da positivo o negativo. Acordémonos que si la base es positiva, siempre va a dar positivo. Si la base es positiva, siempre va a dar positivo. Pero si la base es negativa, yo tengo que mirar porque yo tengo dos opciones. O positiva o negativa. ¿Listo? Listo. ¿Y de quién depende? ¿Quién me dice de quién depende? De exponente. Del exponente. En este caso, si el exponente es par, es positivo. Si el exponente es impar, es negativo. Por favor, ¿me pueden decir qué exponente es? 3 es impar, es negativo. Es impar. Muy bien. Es negativo el resultado. Tienes toda la razón. Negativo. Muy bien. O sea, que aquí ya sabemos que independientemente de lo que sea, es negativo. ¿Está bien? Sí, señora. ¿Puedes decir, por favor, qué hago para sacar el resultado? Multiplicar. Multiplicar. 3 veces en el 2. Muy bien. 3 veces. Muchachas, son una pilera. Entonces, aquí sería 2 por 2. ¿Cuánto me daría? 4. 4. Excelente. Sería la primera. Ahora, por 2. 8. 8. 8. Pero no es 8. ¿Cómo sería? No es 8. ¿Cómo sería? Negativo. Menos 8. Menos 8. Muy bien. Menos 8. Excelente. Esto es un chachas, ¿sí ven? Excelente. Negativo. Sería menos 8. ¿Alguien tiene alguna duda con esto hasta el momento para volver a explicar algo o explicar otro ejercicio? No, señora. Listo. Entonces, por favor, terminan de copiar y ya explico la última parte, que es lo de las propiedades. Una propiedad. Ya copié. Ay, qué bien, esta muchachala. ¿Cómo corre? Ya, profe. Listo. Entonces, van a escribir un subtítulo que se llama Propiedades de la Potenciación. Solo vamos a ver una de las tres que vemos. Solo hoy vamos a ver una. Solo una. Listo. ¿Los demás ya terminaron de copiar? Sí, señora. Listo. Entonces, vamos a ver. Solamente vamos a ver una. Propiedades de la Potenciación. Que es la segunda parte del taller. Entonces, ahí dice Propiedad Número 1. Aplica la Propiedad 1 de la Potenciación. Ustedes lo van a ver en el taller que ya acabé de subir. La Propiedad 1 es la que dice Producto de Potencias de Igual Base. Base. Tiene que tener dos características. La operación. La primera característica es que la operación, la operación, debe ser una multiplicación. Siempre una multiplicación. Debe haber un por. Una multiplicación. Y la segunda característica es que deben ser bases iguales. Bases iguales. Ustedes ya saben cuál es la base. O sea, el numerito grande debe ser igual y debe haber una multiplicación. ¿Listo? Bases iguales. Entonces, la propiedad me dice lo siguiente. Cuando hay bases iguales. Cuando hay bases iguales y hay una multiplicación. Se deja la base y se suman los exponentes. Cuando hay bases iguales. Bases iguales. Se deja la base igual. La base igual. Y se suman los exponentes. Listo. Por favor, copian hasta ahí. Ya les explico con ejemplo. No son tan amables. Me falta una línea. Exponentes. Y aquí me faltó la parte de la. Es que ustedes están ahí. Yo hago los demás. Ya, profe. Y si. Ala. Los demás ya terminaron también. Y ahora. Entonces, vamos con este ejemplo. Vamos con este ejemplo. A ver si estas muchachas que son una pilera. Y muchachas las cogen de una. Yo que sí creo. Porque son. Vuelan. En vez de caminar. Corren. Y vuelan. Listo. Es una propiedad muy sencilla. Muy sencilla. Por favor, me dicen. En este caso. Vamos a tener. Primero que todo. ¿Qué operación matemática ven ahí? ¿Qué símbolo matemático ven? Un por, una multiplicación. Un por, una suma, una resta o una división. Multiplicación. Una multiplicación. Una multiplicación. ¿Qué es la operación? La operación que ustedes ven es una multiplicación. Estas cienes son una pilera. La operación es una multiplicación. Excelente. Una multiplicación. Listo. ¿Cuál es la base igual? Me pueden decir, por favor, cuál es la base igual. El 3. El 3. Excelente. La operación matemática es una multiplicación y la base igual es el 3. ¿Qué me dice la regla? ¿Qué me dice la propiedad? Deje esa base igual que es 3 y sume los exponentes. ¿Los que tiene que sumar? Los 3 exponentes. En este caso, ¿cuál serían los exponentes? El 2 y el 3. ¿Esponentes? Sería el 2. Y el 3. Y el 3. Muy bien. Entonces, según la regla me dice, deje la base, que sería el 3, y sume los exponentes. O sea, ¿qué tiene que sumar? Los exponentes. Que sería el 2 y el 3. Entonces, sería 2 más 3. ¿Y eso cuánto daría esa suma? 5. O sea, que eso daría 3 a la 5. Muy bien. 3 a la 5. Señora. Eso daría 3 a la 5. Ahora hacemos la multiplicación como veníamos haciendo normalita con los ejemplos anteriores. Aquí vamos a revisar la base. ¿Qué base es? ¿Base positiva o negativa? Positiva. La base es negativa. No, positiva, señorita. Mira. No tiene menos. ¿Positiva? Positiva. ¿El exponente qué es? Si la base es positiva, el resultado... ¿Y el exponente cuál es? ¿Cuál sería el exponente? El 5. 5. ¿Y el resultado da positivo o negativo si la base es positiva? Negativo. No. Positiva. Positiva. Si la base es positiva, de una vez determinamos que el resultado es positivo. Y aquí ya sabemos que es más. ¿Listo? Entonces, si ya sabemos que es más, lo único que nos faltaría es multiplicar 5 veces el 3, que ese resultado ya lo tenemos por acá. Ya hicimos la multiplicación. La profesora es toda flojita y solamente le va a dar copiar y pegar. Acá. Y eso daría 243. O sea que el resultado, el resultado sería 243. El resultado sería 243. Esperen, se borró todo esto. Positivo, ¿cierto? Positivo, sí señora. Positivo. Porque la base es positiva. ¿Listo? No lo voy a dejar así tanto que después lo se enredo. Es positivo porque la base es positiva. 243. ¿Listo? Por favor, copia. Ya, profe. Ya, profe. ¿Segura? Sí. Listo, muy bien. No voy a escribir tanto y ustedes me lo van a decir el segundo ejemplo de una manera sencilla. Les voy a explicar una cosa antes de hacer eso. Cuando no tiene nada, cuando arriba no hay nada, cuando ustedes me dirán, profe, es que ese exponente no tiene nada. Cuando arriba no hay nada, significa que arriba tiene un 1. ¿Listo? Cuando arriba no hay nada, significa que arriba tiene un 1. Entonces, van a aplicar la propiedad sin escribir tanto. ¿Cuál sería la base? El 3. El 3. Ay, no, 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 esperen, esperen que la profesora copio mal. ¿Cuál sería la base? El 3. El 3. El menos 3. El menos 3. Escribimos la base. Muy bien. ¿Y qué se hace con esos exponentes? Se suman. Se suman. Muy bien, se suman. ¿Qué sumaría yo? 2 más qué? Más 1. Más 1. Porque acordémonos que cuando no hay nada, no es más 1, señorita. Mira, porque aquí no hay nada, y como no hay nada, tiene un 1 arriba. Entonces, 2 más 1 daría 3. Listo. 2 más 1 daría 3. O sea, daría menos 3 a la 3. ¿Me pueden decir, por favor, si es menos 3 a la 3? Muchas gracias. ¿Cómo sería el resultado si la base es negativa y el exponente es impar? Negativo. Negativo, muy bien. Sería negativo. ¿Por qué razón? Porque la base es negativa y el exponente es impar. ¿Y cuántas veces tengo que multiplicar el 3? ¿Me dicen, por favor? Tres veces. Tres veces. Tres veces. Tres veces. Entonces, o sea, que eso me daría. Aquí voy a copiar esta partecita. ¿Se vuelven a conectar, por favor, para explicar otro ejemplo? Porque sé que no todos me han entendido adecuadamente. Casi nunca les... Ya no entiendo. ¿Sí ves? Entonces, por eso es que me toca explicar más ejemplos. Entonces. Ay, pero me toca borrar acá. ¿La respuesta cuánto daría? 27. Pero 27 positivo. 27. Negativo. 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 Negativo.